En esta noche, la vida es completa En este segundo, la vida es muy rica En esta noche, la vida es completa En este segundo, la vida es muy rica En esta noche, la vida es muy rica A mí tú, las vidas tan offen A mi Dios, los sueños de mis sueños En esta noche, la vida es muy rica ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!